Hoy platiqué con mi padre y tocamos varios temas Entre ellos me platicaba que mi madre es muy buena Y aunque yo no soy su hijo me agradece que lo quiera Le dije viendo sus ojos, ven aquí viejos queridos Usted me sacó adelante cuando apenas era un niño Me has dado todo en la vida, tus consejos y cariño Me dijo casi llorando, yo me estoy haciendo viejo De herencia voy a dejarles solamente mis consejos Ay, se reparten iguales, hay que siempre ser parejo Quisiste mucho a mi madre Y nunca la maltrataste Por tener un hijo de otro Tú nunca le reprochaste Como los hombres derechos Te responsabilizaste Te responsabilizaste Ella también te ama mucho En confianza te lo digo Dice que tú eres el hombre Que Dios le tenía escogido Solo que para encontrarte Tropezó por el camino Me dijo casi llorando Me dijo casi llorando Yo me estoy haciendo viejo De herencia voy a dejarles Solamente mis consejos Solamente mis consejos Ay, se reparten iguales Hay que siempre ser parejo Suscríbete Se reparten iguales Suscríbete Gracias.